Lunes de la semana 17 del Tiempo Ordinario Fiesta de Santiago Apóstol Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Columnas de la Iglesia, Piedras Vivas Apóstoles de Dios, Grito del Verbo Benditos vuestros pies, porque han llegado, para anunciar la paz al mundo entero. De pie en la encrucijada de la vida, del hombre peregrino y de los pueblos, lleváis agua de Dios a los cansados, Hambre de Dios, lleváis a los hambrientos. De puerta en puerta va vuestro mensaje, que es verdad, y es amor, y es evangelio. No temáis, pecadores, que sus manos son caricias de paz y de consuelo. Gracias, Señor, que el pan de tu palabra nos llega por tu amor, pan verdadero. Gracias, Señor, que el pan de vida nueva nos llega por tu amor, partido y tierno. Amén. Jesús, tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia. Tenía fe, aun cuando dije, ¡qué desgraciado soy! Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia. Entonces les dijo, velad y orad, para no caer en la tentación. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El rey Herodes se apoderó de algunos fieles de la iglesia, con el fin de hacerles daño. E hizo morir por la espada a Santiago, hermano de Juan. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestes. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él, por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El rey Herodes se apoderó de algunos fieles de la iglesia con el fin de hacerles daño e hizo morir por la espada a Santiago, hermano de Juan. De la Carta a los Efesios Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los fieles en función de su ministerio y para la edificación del Cuerpo de Cristo hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al Hombre Perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Contad a los pueblos la gloria del Señor. Sus maravillas a todas las naciones, contad a los pueblos la gloria del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Contad a los pueblos la gloria del Señor. Quien aspire a ser el mayor, sea siervo vuestro, y quien aspire a ser el primero, sea servidor de todos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quien aspire a ser el mayor, sea siervo vuestro, y quien aspire a ser el primero, sea servidor de todos. Hermanos, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, oremos al Padre por su pueblo santo diciendo, acuérdate, Señor de tu iglesia. Padre Santo, que quisiste que tu Hijo resucitado de entre los muertos se manifestara en primer lugar a los apóstoles, haz que también nosotros seamos testigos de Cristo hasta los confines del mundo. acuérdate, Señor de tu iglesia. Padre Santo, tú que enviaste a tu Hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres, haz que el Evangelio sea proclamado a toda la creación. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra, haz que sembrando también tu palabra con nuestro esfuerzo, recojamos sus frutos con alegría. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Tú que enviaste a tu Hijo para que reconciliara el mundo contigo, haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Tú que quisiste que tu Hijo resucitara el primero de entre los muertos, concede a todos los que son de Cristo resucitar con Él el día de su venida. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Oremos ahora al Padre como Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que Santiago fuera el primero de entre los apóstoles en derramar su sangre por la predicación del Evangelio. Fortalece a tu iglesia con el testimonio de su martirio y confórtala con su valiosa protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.